En este caso, toda denuncia relacionada a este proceso de evaluación en relación a los postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se debe tomar con la seriedad y formalidad que corresponde de lo anterior precisamente. Entonces, si existe una denuncia, la misma debe de ser investigada para los efectos de determinar posibles responsables causantes de haber o no supuestamente filtrado este examen a algunos de los postulantes para favorecerlos y así evitar que no hayan sido descartados en este proceso de la evaluación de conocimiento. ¿Quién pudo haber sido la persona responsable? Porque tenía que tener acceso a estas pruebas. Correcto, deberíamos establecer cuáles fueron los estándares primero de la evaluación, quiénes elaboraron el examen, cómo fue el método y de ahí qué personas tuvieron acceso a esta información para los efectos de que hayan tenido acceso y compartirla con terceros, en este caso, de los postulantes. Es muy oportuno, debe de existir total transparencia en relación a esta posible y supuesta denuncia para que la Junta Nominadora a la brevedad se pronuncie y haga los señalamientos, cuestionamientos o denuncias. Le dé seguimiento a cualquier tipo de denuncia para deducir responsabilidad y en el caso de que la misma sea confirmada, pues, de que estas personas sean descartadas del proceso de selección a magistrados. ¿Se debe de investigar a la misma Junta Nominadora? ¿Se pone en duda todo el proceso de la Junta con esto? Posiblemente puede existir una responsabilidad tanto administrativa o hasta penal, entonces eso se debe de determinar para que incluso el Ministerio Público esté al pendiente, al unísono con esta Junta Nominadora de trabajar, determinar, citar personas y hacer decomisos de dispositivos para los efectos de que exista una verdadera transparencia en este proceso de evaluación. Siempre lo he dicho y señalado, que todos aquellos postulantes que tengan un legítimo interés de participar, pero en iguales condiciones, no pueden haber preferencias de ninguna índole. ¿En qué tipo de delito se puede incurrir de este tipo de...? Posiblemente una filtración, una posible falsificación de estos documentos, porque sustracción de documentos, porque ya la Junta Nominadora, al momento de haber sido juramentada, precisamente ya tienen el carácter de funcionarios públicos. ¿Se debe de investigar a profundidad a la Junta Nominadora y a algunos diputados? En relación a la Junta Nominadora, Huete, sí, precisamente la Junta Nominadora es la cara, precisamente, de la Junta Nominadora. Debe de dar el rostro, la cara, cuando existan señalamientos y cuestionamientos en su contra.